No digas nada, por favor, que sabes bien como soy yo y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también hoy veo que hay fuego en tu mirada Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces y que el tiempo siempre tiene la razón que al final cuando algo te pertenece un día inesperado vuelve y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Ni aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana, por la noche dormido me des la oportunidad Yo soy estudiante de Bellas Artes y a la vez también estoy involucrado en el mundo del fitness No digas nada, si sabe nada, ten piedad Bueno, pues la verdad es que llevo bastante poco en este mundo, pero me ha ido muy bien porque este año he competido en la primera temporada, 2013, y primero quedé campeona en el Provincial de Cali, después fui al Trofeo de Arta Lucía, el Open francés, que también lo gané, después fui a la Noche de los Campeones, que es un Open Nacional que también gané, y después fui a la Copa Nacional y allí quedé primera de categoría y campeona absoluta, y además también quedé campeona en el Campeonato Absoluto de Andalucía. Pues bien, nosotros entrenamos aquí en el gimnasio Natura Sport de Rota, desde siempre hemos entrenado en este gimnasio y ella pues ha llevado la preparación, aunque su preparado es de fuera, pero ya lo que es el entrenamiento lo ha llevado aquí en Rota, desde siempre, que vivimos aquí y ya lo llevamos hace rato. Yo tengo previsto salir a competir próximamente, seguramente en el 2014, y estamos ya preparándonos para estos fechos también. Hombre, la verdad es que si te lo quieres tomar en serie y quieres llegar a algo, sí, es duro, porque te quita mucho de una vida normal o de lo que una persona de día a día considera normal. Llega un punto en el que te trastornas hasta en el tema social, porque a lo mejor el simple hecho de irte a tomar un refresco te supone una pequeña pega porque a lo menos estás viendo a tus compañeros que se están tomando un refresco y tú no puedes tomar tus refrescos. O se piden una tapa y tú a lo mejor tienes ganas de tomarte esa tapa y no puedes. Entonces, sí que es verdad que te quita de mucho, pero también te da mucho. Sí, hay una diferencia entre la categoría de ella, ya es competidora bikini, en la categoría de ella se busca no una definición excesiva, ni un volumen tampoco muy excesivo, es una categoría en la cual es como una modelo de ropa, pero un poquito emulculada, que va al gimnasio. Y en el caso del culturismo sí buscan lo que es un tamaño mayor, también buscan equilibrio, proporción, simetría y una definición excesiva. La verdad que es un poco más, es lo que ha dicho ella, pero más extremo. Sí, sí. Esto ya nos lo tomamos como un hábito de vida, entonces a mí me encanta estar en forma, sentirme bien, sana y ya el hecho de llevarla a la competición es como un pasito más, pero realmente esto es nuestra forma de vida. Entonces, sí que es verdad que cuando vamos a competir el último mes o el mes y medio antes, sí lo tenemos que llevar a un término un poco más extremo, pero el resto del tiempo más o menos es lo típico que siempre solemos hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida de un culturista es muy sacrificada porque, como ha dicho ella, gracias a Dios nosotros tenemos la suerte de que nos encanta y lo llevamos bastante bien. En caso, una anécdota muy fuerte que podemos contaros un poco graciosa es que nosotros vamos al cine y vamos con el tupperware con pollo y la gente mientras estás comiendo palomitas o con alcohol, nosotros sacamos nuestro tupperware con pollo escondido de nuevo y nos lo ponemos a comer y, claro, la gente nos ve y es difícil, ¿no? Pero la vida de un culturista pues depende mucho de lo que es la comida, estamos comiendo cada dos horas y media, tanto yo como ella, lo que varía de ella a mí es la cantidad, yo que suelo comer más cantidad, pero ella come las mismas veces al día que yo. El entrenamiento nos lleva unas dos horas, dos horas y media todos los días entrenando, el descanso también es muy importante y, bueno, te condiciona la forma de vestir, la forma de pensar con la gente que nos relacionamos, toda la gente que nos relacionamos son de este mismo mundo, entonces tenemos nuestros lugares a los que acudimos todos juntos y nos hacen un poco la vida más cómoda, ¿no? Porque la verdad que el resto de las personas no entienden si este deporte, tanto sacrificio merece la pena o… y es más un deporte en una satisfacción propia, un orgullo propio y es una superación en sí mismo, ¿no? Y compite con uno mismo, entonces la verdad que es duro pero a la vez muy reconfortante. Económicamente no, yo tengo un patrocinador y la verdad que me echa el cable increíblemente porque mensualmente me envía todos los suplementos que yo necesite y demás, pero no solo esto no es solo lo que lleva a la suplementación, esto también tiene mucho que ver con desplazamientos, con la comida, que en la comida se va un dineral, porque estamos hablando de a lo mejor comerte un kilo de pollo al día, que se dice pronto, pero entre una cosa y otra se va un dinerito y la verdad que yo, gracias a Dios, que tengo un patrocinador y me echan el cable increíblemente, porque otras personas a lo mejor no tienen esa suerte y es mucho más difícil. Pues lo que pienso es que me he equivocado de deporte, la verdad. No, hombre, la verdad es que son deportes muy diferentes, por suerte o por desgracia el fútbol es el deporte nacional de España y lógicamente es mucha más afición y entonces apuestan más por ese deporte que por el culturismo, ¿no? Que es un deporte que no tiene tanto agua, aunque sí hoy en día está expandiendo gracias a las categorías de bikini fitness, hay otra categoría que es menchor, que es como bikini fitness, pero es para los hombres, cual típico cuerpo de playa y también tiene un mucho aofe, está teniendo mucha aceptación por los jóvenes y gracias a Dios este deporte se va expandiendo, ¿no? Y lo que queremos plantear con el culturismo es una forma de vida sana en la cual con un deporte diario, una dieta y una suplementación equilibrada, sana, pues fomentamos lo que es la salud, el día a día, el mejorar tus capacidades físicas, sentirte más cómodo y problemas de enfermedades, y eso es pues también apaciguarlo, ¿no? y mejorarlo. Hombre, la verdad es que llega un punto en el que hace un poco molesto porque yo, por ejemplo, en mi trabajo fuera del deporte, sí que es verdad que al llevarme los tapers y eso siempre está, oye, ¿qué comes? ¿y por qué comes eso? Porque la gente en el momento de TV haciendo dieta ya piensa que es porque quieres adelgazar, no entienden que la dieta no es solo adelgazamiento, y claro, siempre están pensando, bueno, ¿y las pastillas? y no sé qué, y la verdad es que es un poco molesto porque a lo mejor yo me tomo mis vitaminas y mis cosas para suplementar las carencias que a lo mejor puede tener mi dieta, y hay gente que no lo entiende, hay gente normalmente inculta en el tema que tienen sus ideas preconcebidas y no llegan a atender el resto de lo que conlleva todo esto. Pues bien, más que nada no es exactamente vivir con una culturista, es que yo, yo desde luego, ella se inició en este mundo un poco más tarde, se inició gracias a mí, ¿no? porque yo ya estaba muy metido de lleno en este mundo, y es la verdad que lo practicaba lo que es acudir al gimnasio, pero no lo llevaba tan a fondo como lo está llevando ahora el tema de las competiciones. Entonces, ha sido una cosa que ha surgido poco a poco en nuestra forma de vida, nos conocimos siendo yo muy, estando muy involucrada en este deporte, ella un poco menos, y ella conforme me ha ido conociendo, ha visto mi forma de vida, pues se ha ido enganchando a esta forma de vida, ¿no? y la cual ella misma se ha metido en este mundo y los dos lo llevamos bastante bien. Entonces, no tenemos problema, la verdad que compaginamos muy bien en este aspecto y... Esa es la palabra, lo compaginamos muy bien, porque la verdad es que es muy difícil, de encontrar una persona que a lo mejor llega hasta el punto de... Mira, una anécdota, vamos a comernos una hamburguesa a un restaurante y decir, oye, vamos a ir andando, a lo mejor estás a 5 kilómetros de casa, pero vamos a ir andando y volvemos andando porque ya que nos vamos a comer la hamburguesa, por lo menos para quemar unas cuantas calorías más de la hamburguesa. Hay poca gente que... Que lo entiende, ¿no? Es el exceso de calorías y llegamos un poco a ese... En nuestro mundo nos entendemos y nos reímos y la verdad que somos muy felices, ¿no? Ya te digo, este deporte es un deporte muy personal y muy íntimo y nos reconforta a nivel... Bueno, pues mira, para empezar el primero fue el provincial de Cádiz. Yo iba súper nerviosa, pero yo tengo una cosa que a lo mejor lo llevo por dentro, pero exteriormente no lo parece, incluso hay veces que ni siquiera yo misma me doy cuenta. Lo que pasa es que sí, lo expreso de otras maneras, como a lo mejor durmiendo es fatal o cosas así, pero yo no me noto nerviosa, pero ese día estaba increíblemente nerviosa y menos mal que mi hermana también iba a competir y entre las dos como que nos relajábamos un poco más, ¿no? Pero en el momento de salir al escenario, ellos y mis amigos y eso siempre decían, uy, ese día estabas como y muy nada, ¿no? Y se te veía espectacular y yo decía, pero no se me veía nerviosa, me decían, no, no, nada, 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 digo, pero si es que mi labio estaba temblando tanto que yo creía que me llegaba hasta el ombligo, porque es que estaba súper nerviosa, pero por lo visto no se notaba y la verdad es que me lo pasé genial. Pues el siguiente era el Open Regional, el francés, y ahí también me lo pasé muy bien, había muchísima gente y había una cosa que la verdad es que creo que no se me va a olvidar, porque había una caja de donuts típicas, donuts americanos, que yo la vi a pasar por delante mía y si no pasó 40 millones de veces, no pasó ninguna, y yo la miraba, la caja me miraba a mí y yo no sé esa caja para que daba tanta fuerza, pero yo decía, bueno, chiquillos, por favor, comerse ya los donuts porque es que me voy a tirar encima de la caja, porque claro, yo no hago carga ni descarga ni nada, entonces no me podía romper un don, me veía a la gente así pegándose la zampa, pues la verdad es que era un poco complicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noche de los campeones fue en Sevilla, en el Palacio de Congreso, ¿no? Sí, y ese es un open nacional, ese tenía muchos nombres y la verdad es que había muchísimos niveles, había alguna competidora que yo estaba dudando bastante y yo para nada pensaba que no fuera grande, o iba en plan de, bueno, voy a ir a un campeonato más y es un campeonato de nombres y por tener algo más en el currículum, digamos, pero eso puedo destacar que a medida que iban diciendo las clasificadas, yo tenía un pie adelantado para ya salir directamente y a partir de la cuarta posición, yo era, uy, cuarta posición, pues esto es ya un puestazo, qué bien, no sé qué, tercera, uy, qué voy tercera, bueno, ya me toca a mí, segunda, y yo decía, digo, ¿segunda? Digo, es que no me lo puedo creer que vaya a quedar segunda, yo miraba a los lados y decía, esto es mentira, esto es cacho en el, y iba cuando dijeron primera, yo es que creo que hasta se tiene que, si hay alguna ganación se tiene que ver porque mi cara era de, bueno, primera de verdad, y la verdad es que muy bien, muy bien, es algo que me ha pasado en casi todos los campeonatos, o en todos los campeonatos que iba con la cosa de a ver qué pasa y no me esperaba para nada lo que pasaba al final, y la verdad es que no me he ido. El campeonato fue en Andalucía Absoluto, que la verdad es que ese fue en Motril, en Granada, ese también fue muy bonito porque íbamos con la gente de aquí de Natura, teníamos también a dos competidores, a Pepe Astro y a Víctor Sánchez, y entonces íbamos todo el equipo de Natura, yo, aunque yo soy del equipo de Paco Mula, pero como entreno en el Natura, pues me siento como uno más de ellos, y la verdad es que genial, genial, porque fuimos desde por la tarde, estuvimos echando el Virit allí y ya pues el campeonato era como la gota que colmaba el vaso para echar el fin de semanita igual. El campeonato fue la Copa Nacional de España, que ese fue en Madrid, ese la verdad es que fue larguísimo, porque eran 250 y tantos competidores, pero era una maravillada, se tuvo que dividir en dos días, y el primer día que fue el sábado, empezamos a las 4 creo que fueron, y bueno, yo me fui de allí, eran las 12 de la noche y todavía quedaban categorías por salir, creo que fueron 8 horas y pico o algo así, fue una maratón, vamos, pero la verdad es que se fue genial, había 48 competidoras bikini, un nivelazo increíble, y ahí me pasó igual que en López de la noche de los campeones, que también esperaba otra resolución y al final pues de salir de la categoría a mí y decirme campeones, decirme no, no te puedes ir muy lejos, que vamos a hacer el absoluto, el tiempo corriéndome y soltar el tropeo y corriendo para salir, entonces como que no lo asimilé muy bien y hasta las dos semanas después de Nacional no asimilé lo que había ganado y eso porque estamos un poco como he hecho. Pues la verdad que Rota es un enclave, yo lo veo muy diferente, aquí hay un culto al cuerpo muy desarrollado, la verdad nada más que hay que ir a la playa y cualquier chaval está con los abdominales marcados, está bastante fuerte, entonces no sé si también influye el que tengamos la base, aquí el estilo de vida americano, pero sí es verdad que yo voy a cualquier otro pueblo, a otra ciudad y no veo tanta afición como veo en Rota, aparte también en Ignacio de Fale tenemos un ambiente muy favorable para lo que es el superarse a sí mismo, hay una competitividad sana entre nosotros y la verdad que nos sentimos muy privilegiados en este aspecto de vivir en este pueblo donde la afición al culturismo y al fitness, en general al culto al cuerpo está muy desarrollada, tenemos aquí bastantes campeones, tenemos Jorge que también quedó campeón de España en sub-21, tenemos Ayer, tenemos Víctor, tenemos Pepe y bueno, y una larga lista de competidores anteriores que han llegado a puestos muy buenos, entonces la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que en Rota haya tanta afición a este deporte. Sí, y ahora para dentro de dos meses y medio voy a algún Open y al campeonato nacional también voy, en septiembre a la North Classic también voy a trabajar con mis patrocinadores de HSN y la verdad es que pinta muy bien la segunda temporada, ya para el anito que viene me gustaría ir a Europa, yo ninguno, yo ninguno, yo quiero seguir subiendo hasta que ya no pueda más y cuando ya no pueda más seguiré dando por saco para intentar seguir subiendo porque la verdad es que mis expectativas son incluso lo mejor de... nos habíamos estado hablando de que si salía la cosa, o sea, de cruzar el charco, lo que hiciera falta. Bueno, yo quiero darle las gracias a todo el equipo de Natura, a Antonio también de Roca Fitness, porque ha sido un gran apoyo para mí y siempre han estado ahí, sobre todo Fali que es una grandísima persona, siempre ha tenido palabras acertadas para mí, para apoyarme, para motivarme, porque muchas veces me ha visto entrenando y sin saber, sin yo decirle lo que me pasaba, ha venido con algunas frases o con algunas palabras que yo me quedaba alucinada porque parecía como que me leía a la mente y sabía lo que estaba pensando. Siempre ha estado ahí, la verdad, y se lo agradezco mucho a todos ellos, a mi preparador Paco Mula, que lo quiero con locura, es una grandísima persona y me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo y a mis patrocinadores de HCN porque han estado ahí desde el primer momento creyendo a mí. Y por supuesto a mi pareja, que es el primero que ha estado ahí siempre. La verdad que en general estamos muy agradecidos a todas las personas que ella ha dicho porque sin la ayuda de ellos esto no hubiera sido posible y cada uno en su materia, en lo que entiende ha aportado su granito de arena y ha sido un cúmulo que al final ha generado el que ella haya ganado el campeonato de España y estamos muy agradecidos a todos ellos, la verdad. Sí, sí, en todas reglas. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de todos ellos y me he sentido súper agrupada por todo. La verdad que sí. Muchas gracias. Gracias.